Hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de La Cúpula. ¿Cómo dicen a ustedes qué les va en este glorioso día? Noto, noto alegría, noto alegría, noto mucha alegría. Eh, ya el Zoom, el Zoom ya me está, me está generando placer. Placer en las partes bajas. Bueno amigos, bienvenidos. Mi nombre es Tito y la Liga y a mi lado... Pablito Lescano, hola Flor, ¿cómo andás? Amiguito. Ah, no, ese era el de Malafama. Ah, podría ser, claro, podría ser el de Malafama también. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranqui? Bien. Me alegro mucho, Flor, me alegro mucho. Yo te juro, me reía cuando arrancabas porque yo no puedo creer, hay que poner una cámara oculta. ¿Para ver qué? ¿Para vernos a nosotros en qué estado? Para ver cómo... Estás así, Lautaro. ¡Aire! ¡Ah! Y bueno, de eso se trata. Se posee. O sea, es como... Sí, 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 me siento poseído por el fantasma de la radio. Me encanta. Está bien, está muy bien. Che. Aguardás la energía para cuando es necesario. Y bueno, de eso se trata. Está muy bien. Por favor. Che, ¿cómo arrancaste la jornada, Flor? ¿Bien? ¿Ese mate tiene coco? Tiene muy poquito coco. ¿Descubriste quién era el que anduvo manoseando el frasco? No sé. Esto es un horror lo que voy a decir, pero tiré la yerba que quedó. No, por favor. No se tira. Tenía... No tenía mucho. Tenía como por acá. O sea, menos de la mitad del frasquito. Bien. Y tenía gusto raro. O sea, yo no sé qué pasó en esa yerba. Qué pasó, la puta madre. Pero la tiré. Ayer me viste que no seguí los mates. No, no. Y además te vi enojada. Como que te puso mal la situación. Y no poderte tomar ese matecito a la mañana te pone de mal humor. Sí, la verdad que sí. Ahora me voy a hacer unos también. Che, bienvenido. Bienvenidos a todos. Hasta las 12 estaremos con ustedes. Buen día a Chucho, la flatulencia barilati. ¿Cómo la flatulencia? No sé por qué. Porque te acordás cuando se escuchaba como un sonido de globo. Ah, pensé que lo habías escuchado tirándose a la flatulencia. No, perdón. No, él es extraordinario. Es muy higiénico además. Tiene una pinta de estar en punta en blanco siempre. Sí, sí, sí. Tiene siempre talquito todo. Está muy limpito. No, pero bueno. La vida. La radio nos llevó a decirle a la flatulencia barilati. Buen día para Meli, la discoteca que también está ahí teniendo sus chiches. Volvió a su lugar madre, a su núcleo, volvió Meli. Donde es feliz. Donde es feliz. Mirála cómo sonríe. Dale. Cuando está en video, está como enojada, ¿viste? Sí, se calienta, se calienta. Está como muy concentrada. Sí, es cierto. Entonces, como ceja fruncida. No se le ve la cara. No. Si se asoma es para indicar algo muy técnico. Ahora sonríe. Está de fiesta. Sí, se pone de festival. Bueno, buen día también a Rodrigo, el kamikaze García. Ojalá que no se frote la pelada hoy. Dios quiera que eso no ocurra. Bueno, y bienvenidos a todos. Señores, no nos olvidemos que mañana, o sea, viernes, tenemos el gran sorteo de Puerto Hamburguesa. Por el amor de Dios. Ya tenemos varios participando. Para mí, Puerto Hamburguesa es uno de los sitios favoritos de nuestros oyentes y oyentas. Porque es como una convocatoria que atrae, ¿viste? Las hamburguesas garpan. Y la hamburguesa es algo... La hamburguesa y la cerveza son dos cosas que en este país generan gran emoción. Está en mi top 3 de comidas que disfruto mucho las hamburguesas. Más si es gratis, perdón. No, bueno, por supuesto. Ahí ya es descontado. Es gratis, señores. 221-508-2447. Tienen toda la jornada para comunicarse, mandar un número de contacto, un audio, un mensajito, un hola, quiero participar. Y ya van a poder llevarse, bueno, si así lo decide el destino, el como para dos personas de Puerto Hamburguesas. ¡Ahora! Ahora también tienen opciones sin TAC. Y claro. Y también lomitos. ¡Y claro! Tienen alto lomitos, por favor, como yo cuando voy a entrenar. Bueno, bueno. Hermoso, bueno. Voy a hacer un llamado a la solidaridad. Cortame todo. No, bueno. No sé si era para ti. Un llamado a la solidaridad. En realidad la solidaridad estoy siendo yo. Ah, bien. Porque ayer participó un oyente que se llama Belén, y no sabemos quién es. Sí. Belén, volvé a comentar en el chat de YouTube y decís, soy Belén, tanto, o esta es mi red social. Dejá un contacto. Claro, porque si te llegás a ganar las hamburguesas, ¿cómo sabemos qué Belén de todas las Belén que hay en... Tienes razón, hay muchas Belénes. En la plata es. Muchos. Puedes, si no, escribir al WhatsApp, al 221-508-2447, diciendo, yo soy la Belén de las hamburguesas. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta esa aclaración. Y necesaria. Que vuelva la joda, que vuelva la joda. No nos olvidemos de la joda, por favor, se los pido. Ahora sí, ahora estoy jodón. Este, cambiamos... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sabés qué nos suena hace rato? ¿Qué cosa? Manuel Wirts. Ah, sí, pero que estamos como enojados con él. Ah, ok, ok. Así que lo frisamos. Está bien, está bien, como corresponde. Amigos, bienvenidos a La Cúpula. ¿Vos cómo amaneciste, Lau? ¿Bien? Amanecí bien. Estoy contento porque pude llevar el paso a paso de mi mañana. Yo soy bastante talk con algunas cosas y necesito que todo ocurra en el debido orden apenas me levanto. Cuando encuentro la perfección ahí, mi día se desenvuelve mejor, ¿podés creer? Ah, mirá. Yo necesito levantarme siempre a la misma hora, realizarme el mismo café, que la espuma de la lechita que yo caliento quede lo suficientemente espumoso para armar como el cafecito bien con leche, armarme mi tostada con huevo revuelto, limpiar la mesa de que quede todo impecable, tomarme el cafecito, hacerme el skin care, cambiarme. Ah, ¿cuánto tiempo antes de salir te levantás? Yo me levanto ocho y media. ¿Y salís nueve y media? Y salgo nueve y media, nueve y treinta y cinco, como mucho. En esa horita yo tengo que hacer todo eso, si lo completo y me voy a la parada del micro, ahí digo, che, ¿sabés que arrancó muy bien el día? Claro. ¿Y lo haces apurado o chill? A la velocidad justa. Ah. Todo tiene que ser perfecto. Pero que ustedes no tienen rutina de mañana. Mis mañanas siempre son caóticas, me levanté a las cinco de la mañana, a las ocho, a las diez. ¿Y no tenés un paso a paso de cosas? Soy muy dormilona, entonces espero hasta último minuto para salir de la cama y después, bueno, caos. ¿Cómo tiene que ser? O sea, si pudieras armar tu mañana de la forma más ordenada posible, ¿qué tiene que ocurrir para vos arrancar con los chakras alineados? A mí me gusta el matecito en la cama, me gusta quedarme ahí tranqui. Y uno de mis momentos más felices de la vida fue cuando trabajaba a la tarde y entraba a las dos de la tarde. Ah, bueno, qué lindo. Entonces, todas las mañanas eran como... Placer. Sin alarma, me quedo en la cama. Soy de las que se despiertan y se quedan una hora en la cama. Las que remolonean. Muy remolonean. Ah, bueno, qué lindo. Pará, a ver, rutinas de mañana, me interesa eso. Chucho en la Fretulencia, que tiene un... Ah, claro, él arranca el día corriendo. Mirá lo diferente que es la vida. ¿Seis de la mañana corriendo? No, claro, son dos formas de vivir completamente diferentes. Mirá vos, qué lindo. Claro, el tipo necesita pegarse sus trotes, sus pasadas, sus piques cortos a la mañanita. Qué lindo. Y Meli, Meli, la discoteca, que necesita un desayuno, necesita un baño. Se deja la ropa preparada el día anterior. Yo también. Muy inteligente. Ella es más parecida a mí. Se levanta con el tiempo justo, como para hacer lo que tiene que hacer y salir. ¿Siempre tiene que bañarse a la mañanita? No, a la noche anterior. Ah, a la noche anterior. Yo también, para dormir más a la mañana. Somos remolonas con Meli. Qué bien, qué bien. Bueno, pero está bueno saber que no soy el único neurótico, que hay gente que también tiene un orden en su vida. No, bueno, pero vos sos más... Sí, lo mío es un montón. Necesitás... Sí, sí, sí. Yo tengo una amiga... La amiga de una amiga. Que necesita levantarse dos horas y media antes. Bueno, es una persona que tiene problemas, realmente. Bueno. Una persona que le... Por favor, ¿cómo? ¿Pero qué hora se levanta? ¿A las cinco de la mañana? Y poné, le tenía que salir de su casa a las ocho y se levantaba a cinco y media. No, por el amor de Dios. ¿Pero qué hace? ¿Construye algo ahí en el medio? Se levanta, toma un mate, se va a duchar, acomoda un poco la casa, barre... Che, me interesa eso. Quiero rutinas de mañana. Quiero audios con rutinas de mañana. ¿Puede ser posible? Para mí el mundo se divide entre las personas que se levantan con tiempo para hacer lo que les pinta hacer a la mañana. Sí. Y las personas que salen corriendo a la mañana. Estoy de acuerdo. Hay una grieta ahí. 2, 2, 1, 508, 24, 47. Si recibo, aunque sea un audio, 1. Si recibo, aunque sea un audio, comentándome rutinas de mañana, ¿cuál es tu rutina de mañana? Automáticamente te llevas del combo de Porta Hamburguesa. Bueno, para. Y que la... No, 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 no. Que la mamen, que la mamen. No, para. Se lleva directamente aquel que me mande una rutina de mañana linda, un buen audio, contando lo que hace. No, me levanto y me voy a laburo. Algo con una... Ahí está. Último momento, señores. Buen día, soy Belén del sorteo. ¡Vamos! Por eso. Es injusto, che, que le demos las hamburguesas a alguien. Pero, escúchame una cosa, Flor. Si hay algo por lo que no se caracteriza este programa, por ser justo. Acá hacemos todo a nuestra conveniencia. Entonces, quiero audios de rutinas de mañana. Rutinas de mañana. 2, 2, 1, 500, 8, 24, 47. Contame en un audio cómo te preparás cuando arrancás el día. Hay un mate, no hay un mate. Salís corriendo, te bañás a la noche anterior, te preparás la ropa. ¿Qué haces? Y vemos y metemos una hamburguesita ahí. Y si no puede ser de Puerto Hamburguesa, le hago yo una hamburguesa. Ah, bueno, bueno. Hamburguesas Lolaucha sería. Sí, Puerto Lauchita va a ser. Y le vamos a hacer la burga. Bueno, cortame toda la música. Hola, una buen día. Les mando un mensaje para participar por las hamburguesas. Los escucho todas las mañanas en el trabajo. Y, bueno, les quería pedir si pasan un tema de Conociendo Rusia. Bueno, besos. No, pará, me encanta. No, 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 pará. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Yo quiero decir algo. ¿O es Laura Barinaga? Ah, es real. Yo quiero decir algo. Me encanta esta gente tradicional que llama a la radio y pide un tema. Eso ya se ha perdido. Eso se ha perdido porque, dicen los operadores que prefieren tener la pauta musical ya armada. Bueno, para mí es como volver a los 2000. Sí, es cierto, es cierto. Hoy en día que todo el mundo tiene el celular en la mano y puede entrar a Spotify o a la plataforma que utilice y poner la canción que se le antoje, que mande un mensaje a la radio para pedir un tema. Yo lo valoro. Sí, a mí me parece valorable también. Pero pasa que no, depende de nosotros, depende de Meli. Eso lo va a decidir Meli. ¿Por qué no le gusta Meli? Y porque ella no le calza, no le calza. Bueno, bueno, lo... Se puso mal, se puso mal. Lo debatimos, lo debatimos más adelante. Esa chica dijo su nombre, dijo Ludmila. Fenómena. Bueno, Ludmila, te mandamos... Copuleros, acá Miriam, arranqué mi mañana a las seis y media de la mañana embalando libros, CDs, desarmando una biblioteca y yo creo que me merezco el combo de porra hamburguesa. Oye, ahora en el trabajo, pero viste, la que puede se muda en cuotas. Así que, nada, les mando un beso, los quiero. Es que, viste, es un arma de un estilo eso que vos haces. Son unas ratas de alcantarilla, están todas con una gula en las diferencias. Es como el... Es como la divina comedia. En cada piso del infierno de esta radio hay alguno que levanta el teléfono. Bueno. El sorteo se va a hacer como corrafonde, lo digo como productora. Esto no es válido. Mándanos a su rutina. Igual pará, dos audios ya. Sí, 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 está bien. Yo solo quiero saber, el segundo no me interesa. El primero fue de un ser humano. O sea, el primero es de acá también, ¿o no? No. O no, el primero no. Una oyente orgánica. Luzmila, te quiero mandar un abrazo enorme. Te quiero mandar un abrazo enorme y un beso en la mejilla. Agradecerte por estar... Menos mal que la quieras. No, claro, por favor. Gracias por ver este programa, este programa es para vos. Hola, UNE, buen día. Mi nombre es Augusto. Yo me levanto en las mañanas y salgo a correr. Y trabajo mucho y quiero las hamburguesas. Chicos, ¿es el operador? No, no se puede así. No es el operador, señor. No puede. Salió afuera un rato para mandar el audio. ¿Me dio permiso para ir al baño? No, no, no. Y se fue a grabar un audio. No, me parece una jugada muy cruel de su parte, muy ruin. No. Hola, UNE, buen día. Mi nombre es Augusto. Es el mismo. Me mandó en la... ¿Lo mandó dos veces? No, 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 por favor. Quería tener doble chance. Yo solo le quiero mandar a Ludmilo un saludo grande porque ella es oyente fiel y estaba escuchando de verdad. Si quieren mandar un audio, rutinas de mañana tienen triple, cuádruple chance de ganarse las hamburguesas del viernes de Puerto Hamburguesas. Quiero saber sus rutinas de mañana. ¿Cómo se levantan y qué hacen? Paso a paso detallado. Eh, ya lo saben. Pará, pará, porque yo ahí veo al productor grabando un audio. No, por favor, no. Quiero creer. No quiero esto, esto está mal. Es para contar la rutina y pedir las hamburguesas. Hola, soy Martín. Me levanto a las seis de la mañana, me lavo los dientes, pego el desayuno, me evito y me vengo para la radio. No, no, bueno, no. Me encanta Puerto Hamburguesas, no puedo participar porque soy el productor del programa. Decís. No, no, esto es una falta de respeto absoluta, se lo toman para la chacota, lo toman para la chacota. Bueno, cortame todo. ¿Qué te pensás que estamos al pedo nosotros acá, hablando de hamburguesas? No, señores, aunque usted no lo crea, en la cúpula hay información. Mirá ese rostro. No puedo ponerme seria. ¿Qué es lo que se viene ahora, Flor? El hashtag. Bien. ¿Por qué lo decía como niño? Porque es mi favorito, ¿no sabías? El hashtag, el mini hashtag es el mi favorito, ¿no sabías? Ah, no sabía. Cuando haces el hashtag como un niño chiquito. Bueno, tenemos que recobrarlo. Hola, quería decirles que la radio está buenísima y quería escuchar un tema de Harry Styles y, bueno, un beso grande a Fonito. Perdón. Es María Laura Barinaga. Es María Laura Barinaga, señores, no. Esto es una falta de respeto absoluta. Está faltando el respeto a Puerto Hamburguesas. Por lo menos no pidió las hamburguesas. Claro, por lo menos no pidió. Le están faltando el respeto a la gente que está acá al aire, señores. Por favor, subí un poquito esa música que me gusta. Esa boquita perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual. Ay, nunca había prestado atención. Qué lindo, Marma. Bailecito sensual. Hola, une, buen día. Mi nombre es Augusto. ¿No es Augusto? No, 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 no. Bienvenidos a la cúpula, amigos. Te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Bendis vasitos arriba. Y tú te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche. De verdad, porque no llegamos a las 11, por favor. Metámosle pata. Hashtag, amigos. Qué complicado. Bueno, mientras nosotros nos reímos, tiramos globos para el aire, mandamos audios, la actualidad nos pasa por encima. Claro, hubo una manifestación en el Congreso, claro, en contra del veto a la ley de movilidad jubilatoria, tema que se viene discutiendo hace días, tema que tuvo quórum casi en su totalidad, salvo por algunas abstenciones, poquitas. En la cámara y que directamente, según Toto Caputo y sus secuaces, esto iba a ser vetado. Bueno, terminó en represión, señores. Gas Pimienta, corridas, golpes y la policía de Bullrich, que nuevamente sale a las calles a hacer lo que mejor sabe, que es lastimar al pueblo. Amigos, tenemos un video sobre esto. A ver, vamos a repasar lo que pasó. La respuesta, que bueno, fijate también la imagen, ¿no? Sí. Gas Pimienta contra los propios jubilados y también representativo, ¿no? Acá este jubilado que está llorando, impactado, lógicamente. Es que la lente... Ahí acomodamos la cámara. Sí, ahí está, mirá, ahí limpió el lente. Fíjate la imagen, ¿no? Del jubilado que también recibiera el gas Pimienta de la policía, completamente afectado por el gas. Mirá, mirá el machetazo que me dio. Me tiró la cabeza, así que me cansé de poner y mirá. Bueno, estamos viendo las imágenes. Me pasó a repartir carretazos. Jubilados golpeados. Jubilados, obviamente, en contra del método presidencial. Bueno, jubilados, hermanos, ya soy un militante más. Tengo 80 años. 80 años. Pero yo quiero morir de pie, no de rodilla. ¿Me entendés? Si muero voy a morir de pie, no de rodilla. Por favor, no. Porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. ¡Qué vergüenza! Nosotros somos trabajadores. Toda la vida hemos trabajado. Ahora este ladrón dice que el país se va a fundir porque nos da un miserable aumento de 20.000 pesos. ¡Eso es toda mentira! ¿Quién puede creer esa barbaridad? Bueno, ahí estaba. Mirá qué fuerte el testimonio, ¿no? No hace falta casi ni decir nada. Testimonio de los jubilados que se acercaron a manifestarse y que recibieron, bueno, golpes, gas lacrimógeno. Había varios que estaban, bueno, con todos los ojos rojos, lagrimeando después de recibir los gases. Una imagen tristísima, ¿no? Sí, las imágenes son muy fuertes. Y además, nada, esto, ¿viste? Que la policía les tira el gas, tipo, en la cara. O sea, yo, alguien que, si alguna vez estuvieron en una manifestación o en una cancha o algo, que tiran gas pimienta a lo lejos y a vos te llega apenas como... Sí, te hacen, te destruye. Bueno, imagínate que te lo tiran en la cara gente mayor, o sea, eran, bueno, jubilados. Bueno, el tiempo de 80 años estaba hablando ahí. Sí, tremendo. La CGT sacó un comunicado, ¿no? Mirá, con los jubilados, no, dice la CGT, desde la Confederación General de Trabajo, nosotros rechazamos la vergonzosa represión llevada adelante por la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso durante la tarde de hoy, cuando un grupo de jubilados se manifestaba pacíficamente como cada miércoles. Bueno, ahí estaba, comunicado de la CGT, hablando al respecto, y esto que ocurrió ayer y realmente lamentable, lamentable. Bueno, y por otro lado, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló sobre las políticas de ajuste y las agresiones constantes de Javier Milley, uno de los bastiones, para no decir el mayor bastión opositor en estos momentos del gobierno, Axel Kicillof, que habló, y vamos a escucharlo, porque tenemos sus declaraciones, a ver. Es un trabajo inmenso que estamos haciendo para sostener y para proteger al pueblo de nuestra provincia, no solo de la deserción, sino directamente de los ataques que se están recibiendo del gobierno nacional. Ataques que, dicen, están dirigidos a un gobernador o al gobierno. Y creen que tenemos una provincia que no se da cuenta, que en realidad cuando cortan el fondo compensador del transporte no es contra el gobernador, es contra el pueblo de la provincia, que cuando cortan el fondo del incentivo docente, es contra el pueblo de la provincia, que cuando cortan la obra pública, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que, de mí que diga lo que quiera, de mí que en Twitter ponga la barbaridad que se le ocurra, pero que no se meta con el pueblo. ¡Ah, mirá! ¡No sabía que se había emocionado! ¡Ah, mirá vos! ¡Se emocionó el tipo! ¡Voy, mirá! ¡Mirá vos! De mí que diga lo que quiera, pero que no se meta con el pueblo. ¡La mierda! Bueno, ahí estaban las declaraciones de Kicillof, emocionado. Bueno, y ayer lo repasábamos, ¿no? Las declaraciones, pero en este caso lamentables, de Curio Olivarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidades, donde dijo directamente estar en contra de la diversidad sexual. Sí, sí, sí. Así como quien dice, voy a comprar huevos, el tipo tiró esa. Encima, en el lugar en el que la tiró, obviamente generó el repudio generalizado instantáneo. Y, claro, aparecieron los comunicados repudiando también sus declaraciones, por ejemplo, la UBA, por ejemplo, diputados del PRO. Bueno, ahí estamos viendo. Esto primero que vemos en pantalla. Es el de la UBA, que en primera instancia repudian los dichos de Curio Olivarona, el Ministro de Justicia, y en segundo lugar reafirman el compromiso de la universidad con los derechos de las mujeres y diversidades, así como también el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y de género. Bueno, pero ¿cómo puede ser que me estén diciendo esto si estaba copiado textual del discurso de mi ley? Dijo Cuna Olivarona que tiró un Control-C, Control-V corta, extraordinario, y se ve que no le salió bien la jugada. Bueno, y acá también tenemos diputadas del PRO. Sí, también sacaron un comunicado repudiando los dichos de Olivarona. Expresamos nuestra profunda preocupación ante las declaraciones del Ministro de Justicia en su intervención el 27 de agosto en abierta oposición a la normativa vigente de nuestro país. Bueno, los coletazos, las consecuencias, luego de las declaraciones de Cuna Olivarona que de mínima fueron desacertadas para no decir otra palabra, no un poco más fuerte. Bueno, y el que la está pasando mal es Poltroni, el señor que fue directamente echado del bloque libertario de la Cámara Alta, luego de que algunos personajes, viste que lo que dice el gordo Dan es medio palabra santa. Sí, sí. Por favor, el tipo como que va sacrificando ovejas y despertando leones. Miren el tuit del gordo Dan. Levantá ya tus cosas que te vas de la libertad avanza. Me mata que es como si fuera... Sí, sí. Es el CEO. Tremendo. Claramente hay una búsqueda pensada, estratégica, de tuitear como si fuera el presidente, viste. Sí, sí, sí. No es que el tipo simplemente arma una opereta y empieza a barrear a una persona en particular. El tipo directamente utiliza la impunidad total que posee para decir, ¿sabes qué? Agarrá tus cositas del escritorio y retirate. Sí, sí, sí. Eso en Twitter, bueno, sucede mucho. El gordo Dan ha tomado una... Ha ocupado un lugar que es, como decís vos, se cree el CEO, o sea, el vocero de estar al lado de Adorni. Más que vocero, es directamente como si fuera una extensión de Milley. Sí. Es un miembro más de Milley. Bueno, levantá tus cosas y andate la libertad avanza, dice Paul Troni. Que claro, el tipo fue bastante crítico en estos días, justamente por toda esta interna que tenemos en el bloque libertario, que es cada vez más grande y genera cada vez más complicaciones. Veremos qué ocurre con esto. Bueno, soy inocente, dijo Germán Quisca, que fue detenido. Estaba prófugo el tipo. Se había ido. Se subió un auto y se tomó el palo. Acusado de difusión de material de abuso sexual infantil. No, es un tema menor, todo lo contrario. Y más sabiendo que el tipo decidió fugarse de la justicia. Fue encontrado en la localidad correntina de Loreto. Vamos a ver el video y lo repasamos. El momento de la detención. El diputado provincial. ¿Hay alguien involucrado más importante que vos? ¿Esta es la foto que querían? ¿Va a estar en persecución? ¿Está involucrado algún político más? Ah, se enoja encima. ¿Esta es la foto que querían? ¿Por qué sos inocente? Che, qué imagen fuertísima. La policía, gendarmería, perdón, gendarmería, con casco, metiéndole un casco a Quisca. Chicos, este hombre está acusado de pedofilia, de difusión de material de abuso de menores. Diputado es. Y cuando lo detienen dicen, esta es la imagen que querían. O sea, llamate a silencio. Y grita, soy inocente, además. Bueno, ojalá que la justicia actúe rápido con este muchacho. Y qué preocupante que el tipo como funcionario público esté en esta situación. Es aberrante. Ya se puede esperar cualquier cosa en este país. Tremendo lo de Quisca. Bueno, por otro lado... Uy, va a ser un chiste horrible que no lo voy a hacer. Los niños. Los niños que están cada vez más felices saltando por todos lados. Niños que en su momento miraron Cris Morena y que ahora ya tienen 30 años. Se pisan los nísperos. Nosotros, nuestra generación. Bueno, pero yo no vi el Cris Morena Day. ¿No viste? No, pero ¿no viste nada de Cris Morena? Sí, claro. Yo te dije que fui a ver chiquititas a Gran Rex. Ah, está bien. No, yo fui un niño Cris Morena. El tema que ya me di cuenta de que tengo que pagar el monotributo. Pero hay gente que estaba muy contenta y que fue a ver el show del Cris Morena Day organizado por Nati Jota, por el Olga, bueno, que puso ahí toda la infraestructura. Y fue un momento, creo yo, por lo que vi en redes sociales, memorable. Sí. Canónico. Vos sabés que yo estaba, vi que estaba, porque lo vi en redes, pero nada, me quedé ahí mirando otras cosas. Y en el grupo de mis amigas de la secundaria dicen, están mirando el Cris Morena Day emojis de caritas emocionadas. No, ahí claro. O sea, todos decimos, oh, somos hijos de la generación de Cris Morena. Vayan tirando el video si quieren de la fila. Mirá lo que es esto, Flor. Sí. La fila de gente para entrar. ¿Qué fue en Gran Rex? En el Gran Rex. Qué locura. Todo el mundo dice, bueno, somos hijos de la generación, crecimos con Cris Morena. ¿Qué podemos esperar? Con un montón de cosas, viste, idealizadas o cosas que tienen que ver con la violencia de género que sucedía en algunas de sus tiras, noviazgos violentos. Pero así todo, todos estamos muy marcados por... Pero claro, obvio. No, 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 a ver, yo banco, banco al que esté, al que recuerde con ternura esa época de su vida. No sé si me daba para ir a Gran Rex a ver, cantar a Peter Lanzani que parece militante trosco de facultad, viste, que estaba con la barra y el pelo largo. Pero bueno, sí, es sin lugar a dudas una etapa importantísima de nuestras vidas. Creo que nos marcó a todos, chiquititas, rebelde, güey, casi ángeles, rincón de luz, floricienta, mamá, por favor, el dinero que debe haber hecho esa mujer, la producción de Cris Morena ha sido determinante en nuestra construcción identitaria como jovenzuelos de los 90. Total, total. Ayer Peter Lanzani le dijo a Lali, viste que cuando hacían casi ángeles estaban de novios. Claro, sí. En la vida real. Y le dijo, ahí estabas en tu mejor momento. Ah, bueno, mirá vos. Y Lali le dijo como, ah, bueno, gracias, o sea, vos, 17 años, para mí mi mejor momento es ahora. A ver, tenemos el momento de la apertura, ¿no?, del show, donde apareció Cris Morena. Cómo agradecerles tanto, tanto amor, de tantos años. Se emocionó. Vamos, Cris, un aplauso. Se emocionó, Cris Morena. Parece una nena, pendeja, a ver, Cris Morena estaba. Es la primera vez que me hacen un ceremonial day. Era hora. Y que aplauden la trayectoria de mía y de todos ustedes, porque. Es de todos. Che, qué bien que está Cris Morena. Mamá. No sé cómo sigue todo esto, creo que tengo que hacer algo yo, vos. No, vamos para la mesa, ¿te parece? Bienvenidos a todos, esto es el Cris Morena Day. Disfruten, disfruten, es alucinante todo. Disfruten. Che, estoy sorprendido. Se mantiene en formol esa señora. ¿Cuántos años tiene Cris Morena? Es extraordinaria, está muy bien. Y debe tener 60 y largos. Muy bien está Cris Morena, muy bien. Cris Morena. Hermosa mujer. Edad. 50 y... 68. 68 años tiene. No parece. Ah, no, pero es fantástico. La semana pasada cumplió años. Feliz cumpleaños, Cris. Leonina. Mirá vos, bueno, 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 extraordinario. Bueno, ocurrió de todo. En este show cantaron todos. Cantó la China Suárez, cantó Agustina Cherry. Ah, bueno, bueno, algo viste, algo viste. Ah, vi por Twitter, vi por Twitter. Pero, claro, personajes icónicos, por favor. Icónicos. Hemos crecido con ellos. Yo qué sé, ¿cuántos hay? Cachete Sierra, Lali. Muchas, muchas personas que hoy están en el medio y son protagonistas de la escena mediática. Son hijos de la generación Cris Morena. ¿Cómo se llama el muchacho? Benjamín Rojas. Ay, yo estaba enamorada de él cuando era pequeñita. Nico Vázquez, Gemía Cardi, Jimena Cardi. Y Nico Vázquez, claro, allá era el nombre. Bueno, un montón de gente. Emilia Tías. Sí, Emilia Tías estaba. Por favor. Porque ahora va a formar parte del elenco de la nueva serie. Ah, sí. Margarita. Ah, mirá. Es la nueva tira de Cris Morena, que va a salir por plataformas, por Max y por Telefe. Y estaba ahí porque va a ser parte del elenco, junto con Isabel Macedo. Bueno, qué bien. Bueno, también aparece Benjamín Rojas. Qué bien, qué bien. Bueno, espectacular. Bueno, y los que están espectaculares son Javier Milei con Yuyito González. Estamos casados con Javier Milei, dice Yuyito. ¿Se casaron? Ah, claro, de manera simbólica. Están de fiesta los tipos. Y vamos a escuchar a Yuyito, que habló. A ver qué dijo la reinona de Yuyito González. Hoy habló. Bueno, les quiero decir algo. No inventen cosas negativas. No existe ninguna crisis. Estamos casados ya, Javier y yo. Ah, bueno. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros, ¿sí? Va a ser para toda la vida. Es para toda la vida. Así que, por favor, no se malgasten en tirar marahonda, porque no existe, no nos entran las balas, gente. Bueno. Así que, bueno, ¿les quedó claro? Bueno, y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo. Ah, bueno, bueno. Tengo el saco puesto de los corazones felinos. Mirá lo que te digo. Yo no me había dado cuenta. Muy lindo el saco. Gracias, Nati y Rosales, por toda la ropita linda que me trajiste. Y resulta que eran corazones. Mirá lo que es la intuición. Lo que es el inconsciente. Corazón felino. El corazón felino. Mirá qué divino, che. Toda esta ropa divina. Esta, a ver, momento. La rebelita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, ¿no? Ah, bueno. Listo. Bueno, 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 bueno. Listo, listo. Yuyito, por favor. Tranquila, tranquilizate. Mirá, dedica escote y todo. Enamoradísima. Por favor. Viste que ya se dicen te amo. Uno cuando empieza una relación espera, ¿viste? Para decirte amo. Ahora, ¿qué pasó con Fátima? O sea, porque es como todo muy raro, ¿no? Los tiempos. Es raro como nunca nadie indagó ni hurgó con esa ruptura, ¿no? No, y además Fátima, me imagino que no puede ni hablar. No. Algún día va a hablar. Lo debe haber firmado. Sí, sí, obviamente. Debe haber puesto el gancho. Puso el gancho. Bueno, y atención porque se viralizó una iglesia de nuestro país en la que se le cantan canciones de cancha al diablo. Esto fue tremendo. Claro. Vos estás en la cancha de boca, estás en la bombonera y le cantás a los de River, obvio. Estás en la cancha de estudiantes, estás en uno y le cantás a los triperos. Bueno, si sos de la banda de Dios, le tenés que cantar al diablo. Y sí, hay que cantarle al de abajo. Tiene sentido. A ver qué cantaban. Un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Canta, no, es fantástico. ¡Ay, con batucada! Ahora es porque sigue, sigue. Olé, olé, ¿qué dice? Jesús, Jesús. Sí. Mirá cómo están de fiesta. Y hay una más, ¿eh? Me gusta. Ah, va. Cristo de mi vida. Posada. Perdón, Chucho. ¿Chucho asiste a este tipo de eventos? Muy bueno. Es tremendo. Claro, todo queda bien con Jesús. Cristo, yo te llevo adentro de mi corazón, claro. Bueno, mirá qué bien. Se diviertan los tipos, si me gusta. Está bien, diviertan. Si les gusta a Dios, qué problema hay. Aguante Dios. Bueno, atención. Una chica fue al casamiento. Esto también fue bastante viral. Fue al casamiento de su ex. Y sin estar invitada. Epa. Claro, el novio le engañó. Y le engañó justamente por la persona con la cual se está por casar. Ah, venganza. Y a ver, para esto me parece que está... Ya del vamos digo que está mal. A ver que vamos a escuchar a esta damisela que dijo. Estoy preparando para ir al casamiento de mi ex. Me cagó. Y se está casando con la persona que me cagó. Así que claramente no estoy invitada. Antes de empezar con el story time, les digo que yo hoy voy en modo venganza. Así que quiero ir bien perra. Bueno, les cuento. Antes de contarles la historia con esta persona, les voy a contar cómo es que voy al casamiento. Qué es lo que se deben estar preguntando. La cuestión es que yo soy cantante. Trabajo para una empresa que me contrata para eventos. Esta empresa me contrató, normal, para un evento este fin de semana para un casamiento. Hace tres días me entré de querer este casamiento. Claramente él no sabe que me contrataron a mi ex. O sea, deben tener un organizador de eventos, un organizador... Y esta persona habrá visto mi material y dijo, bueno, dale, re, que venga esta piba. Y no saben que soy yo, ¿entendés? Nada, yo sí podría haber sido una persona madura en algún punto y decir, tipo, no voy yo. O sea, claramente les cago el casamiento y tampoco es algo que yo disfruté mucho ir. Pero, honestamente, me hicieron tanto mierda que dije, ¿sabes qué? O sea, siento que el universo literalmente me está dando limones para que haga limonada. Así que decidí ir. Bueno, bueno. Imagínate estar casándote. Bueno, imagínate que primero que sos un forro que tenía una relación paralela en medio de un noviazgo. La cagaste, la dejaste. Ahí ya estaba mal el tipo ahí. Sí. Pero imagínate que, bueno, te enamoraste de tu amante, que debes casarte. No sé, ¿se está casando? ¿Aparece? No, no, para mí, o sea, perdón. En el show pago, porque pagaste encima por eso. No quiero pecar de machirulo. Para mí es una desubicación absoluta lo que está llevando adelante esta chica. Para mí no tanto. Ella, ¿le hicieron mucho daño? No, para mí no es comparable ni impedir. No es comparable. Es peor lo que le hizo él. ¿Vos decís? Por supuesto que sí. Bueno. ¿Vos vivías con una persona, o sea, era tu pareja, vivías con una persona que tenía una relación paralela? Pero en ningún momento dice que tenía una relación paralela. Sí, lo dice más adelante. Ah, ¿viste el video completo? Lo dice más adelante. Tuvo una relación paralela y fue hace ocho meses que se separó nada más. Para mí no, bueno, para mí no es comparable. Yo, para mí, lo que está haciendo la chica es una desubicación absoluta. A mí nunca se me ocurriría hacer algo así. Pero bueno, cada uno con sus métodos de venganza, está bien. Se ve que la chica no quedó... Hermana, yo te banco. Bueno, ahí está. Ahí está la banca. Anda y hace los mierdas. Ahí está, bueno, bueno. Bueno, está bien, está bien. Son formas. Bueno, y atención, porque un pibe que la verdad que es bastante pillo, hace reservas en restaurantes, pero con la voz de Messi. Ah, claro. O sea, reserva como si fuera Messi. Gratis. A ver. A ver. Hola, esto es Gekko, ¿cómo es mi hijo? ¿Me ayudan? Hola, ¿para reservar una mesa? Hola. Sí, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Qué hora? Eh, hoy a las ocho de la noche, por favor. A las ocho. Ok, voy a chequear. Un momento, por favor. Gracias. Es poco creíble hasta ahora. No parece tanto Messi. Toma un mate en el medio. Ok, hola. Este, a las ocho no tengo, pero te pudiera poner mañana a la misma hora. Y no, hoy quiero salir. Eh, bueno, dale, no hay problema. Ok, este, ¿me podría dar un nombre, por favor? Leonel. Ok, Leonel. ¿Y apellido? Messi. Leonel Messi. Messi. ¿Cómo el jugador? ¿El jugador de Argentina? Sí. ¿Y quieres reservar para comer aquí? Sí, que ahora mueve con alto a los chicos. Déjame... Ok, señor Messi, déjeme hablar con... Señor Messi. Me voy a ir para que pueda ser un momento. Es buenísimo, boludo. Para el más recontenta. Messi. Es buenísimo, cada chavo se muere de risa. Es fantástico esto. Tiene atrás la remera de Messi. Esto sí, ahora. Che, lo recontrabanco al pibe. Me parece súper gracioso esto. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Señor Messi. Este, ¿puedo venir hoy a las ocho con todo el gusto que quiera, por favor? Claro. A ver, gracias. Andá para allá. Gracias, voy a pasar. Andá para allá, le dijo. Ah, andá para allá, pensé que... Che, no, es fantástico. Igual la chica creo que muy risueña, se creyó de una que era Messi. Sí, obvio. ¿No vas a pensar que joda? No sé, yo pensaría en eso. Yo creo que me la creería también, chicos. Soy muy... Hay que ver qué tipo de restaurante es. Y era un restaurante claramente de allá, porque atendió y habló en inglés. Bueno, pero también, pero por ahí era una cosa es un restaurante, no sé, cinco estrellas. Y otro por ahí es un puesto de Pancho en Ocean Drive. No. Por ahí... Bueno, hay que ver, hay que ver. Claro, hay que ver el sonido del teléfono. Es una llamada. El chabón no dijo, hola, soy Messi. Claro. Y pidió una reserva. Yo me lo hubiese creído. Bueno, bueno. Chicos, soy muy crédula. Bueno, y nos quedan los cumpleaños y las efemérides. Vamos con las efemérides. Primero es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Bueno. Muy rara esta efemérides. No está bien con el daño que hacen las bombas nucleares. Claro, el Día Internacional de Ensayar con Cosas Nucleares, o sea, re específico. No, contra. Como que no sea... Como que no sea... Como el Día Contra que no haya, que no haica, que no haya ensayos nucleares. Bien, bueno, que no haya. Y también es el Día Nacional del Abogado. Ah, feliz día a todos los abogados. Un saludo a todos los bogas, a todos los bogas de este país. Que tanto... A burlándole más. A burlando, un saludo grande a burlando. Y a la doctora Rosenfeld y a todos los que hacen que este país tenga derechos y justicia. Bueno, y nos quedan los cumpleaños. Feliz cumpleaños, es el cumpleaños de Darian Schickman, abogado, actor y periodista argentino. Feliz cumpleaños, Darío. O no, Darian, perdón. Feliz cumpleaños, Darian. Que pases una excelente... Ah, el rulo, ese que usé, básicamente. ¿Y no sabías que se llamaba Darian? No, ni idea. Es de La Plata, este pibe. ¿Sí? Sí. Ah, claro, ¿no estaba en el video de esta banda de acá, de La Plata, de Cumbia? Puede ser. Agapornis, ¿era la que era de acá? Sí, sí, salía acá. Está en un video. Bueno, fenómeno el rulo. También es el cumpleaños de Ramón Ángel Díaz. Yo no, dice. Yo no me fui a la B. Técnico, histórico y jugador de River. Fenómeno. Y también es el cumpleaños... ...de Bizarrap. El Pendex. Feliz cumple, Bizarrap. Nos has hecho muy felices con tus canciones. Con tu sesión. Con tus sesiones. Con la de Shakira. Ah, qué lindo. Esta es una de mis preferidas, la de Nicky Jam. Me vuelve loco esta, muy reggaetonera. Dale, che. Me dan una ganas de estar meneando hasta abajo. Y podés hacerlo. Hoy es jueves. Ya está habilitado. Está permitido. Do you love me. El Bizarra soltó. Qué lindo. Escuchá, escuchá. Que la chupa el copyright, ¿no? Dale. Pará, escuché. Aguante, aguante Bizarrap. Escuchame. Con las canciones de Bizarrap, no sé si específicamente con esta, pero ¿no te pasaba esto que ni bien salía la sesión, ibas a escucharla, y la primera escuchada no te gustaba y después no podías parar? Puede ser. Me ha pasado con varias, sí. Me ha pasado. Pero sí, gran exponente de la música actual este tipo. Un fenómeno, Bizarrap, lo que ha logrado. Y también es el cumpleaños. Uh, 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 la adelantó. Ahí está. A esta le gustan las mujeres. Le gustan las chicas a esta. Sí, me encanta. Bueno, ahí estaba. Feliz cumpleaños, Bizarrap. También es el cumpleaños de Carlos Delfino. Integrante de la famosa generación dorada. Fenómeno, Carlos. Carlos Delfino. Bueno, feliz cumple, Carlos. Ahora si viene el... ¿Ya pasó esto? ¿La reunión de todo, de la generación dorada? ¿Los 20 años? Va a suceder. ¿Viene? ¿Va a suceder? Fenómeno. Bueno, y también el cumpleaños de Lea Michelle, la actriz y cantante y bailarina estadounidense. Mirá la Lea. Ah, bueno, bueno. Es muy particular. Qué linda voz tiene. Ahí está, para vos. Feliz cumple, Lea. Bueno, y también el cumpleaños de David Desrociers. ¿Quién garompa es? Es de la banda Simple Plan. Cantante y bajista. ¿Sí? Simple Plan es como medio Blink 182, ¿no? Es conocida, sí. ¿Es esa onda? Good Charlotte. Es muy de los 2000. No, 2005. Banda para vestirse de negro, usar tachas, usar un flequillo engrasado. Y una mecha fucsia puede ser también, con el estilo. Y pensar que nada tiene sentido, pensar que la vida es una mierda y que mis papás son unos hijos de puta. Pará. Es muy de esa onda. Mirá, escuchá, para vos. Reconocido. Yo no curtía esta onda, ¿vos? El tema conocido igual. Yo en 2005 escuchaba Miranda. Ah, bueno, también. Para vos, Plan Simple. Feliz cumple. Bienvenido a mi vida. Bueno, y también ese cumpleaños, perdón, hubiera cumplido años. Adolfo Castelo, el periodista y humorista argentino. Mirá lo, Adolfo. Un capo. Adolfito. Adolfito Castelo. Y también... Ah, mirá vos. Es extraordinaria este cumpleaños. Hubiera cumplido años. ¿Quién? El rey del pop. Ah. Uh, encima pusieron mi tema preferido, Michael Jackson. Es mi tema preferido. No puedo escuchar esto sin ponerme a bailar. Amigos, en el bloque que viene se viene Emilianovo con teorías conspiranoicas. Y tenemos otras sorpresas para ustedes. ¡En un rato venimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Compartimos todo en Facebook. Arroba la 1K. Las obras en la provincia siguen en marcha. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada de la ruta provincial número 53 en Florencio Varela. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Y sigo con la 1K. ¡Suscríbete! Let's get crazy. Evita ser víctima de estafas. ¡Suscríbete! Siempre al 911. ¡Suscríbete! 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 La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera. Primavera. Primavera todo el año. Mil aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad, aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la Provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Ese paquete de galletitas? Reciclables. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables. Pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar Hay un plan para vos. 221-422-3527 Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270 FM La Una Redes y la Web Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano. O llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. ¿Estás? Estás en la UNE. Un montón. Estás en la UNE. Es un montón. Es un montón. Yo la vi pasar, lloraba mientras borraba del celular, las fotografías que tenía de usted. Mira qué fatal comportamiento quebrándole la sien. Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser barra y simular. Cuando le decías, te juro no te miento, te juro que lo siento, qué terrible, fantástico. Para preparar y ser una película y pareciera fuerte. Te olvidaste de esta parte de la carita. La mirada no miente. Ella tiene el personaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone en condiciones. Si antes, tú te enamoraste, que no la supiste amar, es evidente. Pero el que se equivoca, se arrepiente. Esa era difícil olvidarla. Si le miras a los ojos. Veo alguien vacía, que le obsequió a este corazón, traición a sangre fría. Que tiene el don de convencerte a base de mentiras. Los ángeles nunca trancen con el diablo, eso es hipocresía. ¿Y cómo puede ser que usted te va defendiéndola? Sabiendo que no fue como ella dice, yo siempre la quise. Me actúe en una peli que no protagoniza. Para pronto organizar una película y para ser el fuerte. Te olvidaste de esta parte de la carita. La mirada no miente. Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone en condiciones. Pero el que se equivoca, se arrepiente. Esa era difícil olvidarla. Si la miras a los ojos. Ella tiene la mirada. Un tatuaje con tinta negra. Ay, si tú le dieras a los ojos. Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone en condiciones. Tú te enamoraste, pero tú no la supiste amar. Oye, mira, tú te equivocaste. Ya será difícil olvidarla. Si la miras a los ojos. Esto es... Esto es... Esto es... La Cúpula. El despegue de tu día. Hola, soy Teresa. Tengo cinco años. Escucho siempre la Cúpula. Quiero el consumo de Puerto Hamburguesa porque mi mamá no cobró. Gracias. Y unos parlamen también. Es una... Ya es una tomada de pelo estos señores. Ya... Mirá, nos llega mensaje. Mirá, buenas. Esto llegó al WhatsApp. Al 221-508-2447. Pueden enviarnos su audio o su mensaje por ahí. Buenas, me llamo Claudio Corradi. Hola, Claudio, querido. ¿Cómo estás? Buen día. Quiero participar por el sorteo de las hamburguesas. Los escucho desde el laburo y como no puedo enviar mensaje, les comento que lo primero que hago antes de levantarme es hacer el amor con mi esposa. ¿Por qué dice toda? Y toda, y toda entera. Me divierte mucho. Abrazo. Claudio Fenómeno. Mirá, no te lo voy a decir ahora porque las productores me van a matar. Pero quedate prendido porque mañana en el sorteo de las hamburguesas puede haber sorpresas para vos. Quedate pillo. Mirá, otro mensaje de gente mirándonos. Ludmila, Ludmila. Mirá, Ludmila, cómo nos observa en el laburo. Extraordinaria, Ludmila. Poneme esa foto de vuelta. Muy, muy bien. Mirá, Ludmila, mirándonos en vivo. Yo, ¿qué estoy haciendo? Que estoy en un corte de manga. ¿Qué estoy haciendo? A ver, le miraban las pestañas. Edelap. Anses, Edelap. ILO PDF. Google Meet. Oficina virtual de Camusi. Perdón, podemos... No, pará, esos pueden ser datos personales. Sí, no, no, no. No mostremos. Pará, Ludmila, hija de puta. Usando el ILO PDF. Comprate el PDF, pagá el PDF, posta. ¿Cómo ILO PDF? No, está bien, está bien. Todo lo que se pueda piratear, se hay que piratear. Che, qué fenómeno a Ludmila. Le mandamos un abrazo grande ahí, bancando los trapos de la cúpula. Me gusta mucho. Ya tiene triple chance de ganar la hamburguesa de mañana. Igual que Claudio Corradi. Claudito, querido. Nada más lindo que arrancar la mañana mojando la gaviota, acariciando la nutria, masajeando la rata. Hola, UNE, buen día. Mi nombre es Augusto. Yo me levanto en las mañanas y salgo a correr. Pero ya lo pasaron como cinco veces, bata. Él quiere tener cuádruple chance. Cinco veces poniendo el mismo audio, por favor, Chucho. Bueno, igual también Chucho tiene triple chance de ganar la hamburguesa. No, no, chicos, paren, no, no. Ya saben, 2, 2, 1, 508, 24, 47. Si no pueden mandar audio, nos dejan un mensaje de texto a ese WhatsApp, que es el WhatsApp de la radio. Y participan por la hamburguesa. Y si nos quieren contar su rutina de mañana, mucho mejor. ¡Subí! ¿Podemos hacer los dos esto? ¿Podemos qué? Pará, 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 pará. No, pará, pará, pará. Muevan las cabezas. No sale. Moviendo las cabezas, todas. Claudio la movió, movió las dos cabezas, Claudio, a la mañana. ¡Vamos, Claudio, querido! Pará. No entendí por qué puso toda. Porque es como toda. ¿Qué es toda? Sí, que es toda. No lo quiero decir porque es una falta de respeto para la señora de Claudio. Decís cada cosa. Ah, bueno, pero es un amigo. No, como que es, como que toda. Es un amigo. La adquirió toda. A eso voy. Ah, pará, pará. Cortame todo, cortame todo. No, 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 pará. Que adquirió toda. O sea, vos entendés. La señora de Claudio, ¿entendés? Toda. Y claro. O sea. No va a ser a la mitad, toda, entera. No, toda, toda. Y bueno. Está bien, ya entendí. Ahí está. Claudito, qué lindo, igual. Qué lindo. ¡Subíble! Un saludo a Luzmila también. A Luzmila y a Claudio. ¿A vos te gusta empezar la mañana como Claudio? Bueno, mirá, lo he hecho, tuve una etapa de mi vida, acuérdame, acuérdame porque este es un momento importante para mí. Lo he hecho en varias oportunidades de mi vida en la que he estado en pareja, arrancar el día masajeando el surubi. Para. La verdad tengo que decirte que es una experiencia sensacional. El tema es que las primeras dos horitas de trabajo se complican. Porque uno está cansado, está cansino, está como un poco flojito, está con flojera. Ah, bien. Venís, claro, venís con una tensión que ahí soltaste y cuesta un poco arrancar el día. Ah, bien. Te da modorra. Te da modorra, pero una paz. Ah, la paz que tenés. No te interesa nada, te putea, no te importa. Estás como en un limbo de placer. Está bien. Pero preferís no porque te tira para abajo. Y prefiero que no, prefiero que no. Prefiero, si tengo un día importante, prefiero que no y hacerlo post. Post obligaciones. Noche. O siesta. No, no, siesta. En la siesta, en la siesta me gusta. En la siesta, en la siesta. Un saludo para Claudio. Bueno, amigos, atención. Ya saben, pueden participar ahí para el combo de dos personas. De Puerto Hamburguesas. Y se puede llevar unas ricas burgas el viernes. A ver si alguien participó en el chat de YouTube. Ah, fíjense en el chat de YouTube a ver si hay alguien. Y nosotros siempre vamos a tener la visita de nuestra gran amiga Emilia Novo. A la gorra con Emilia. Se llama su... ¿Vendrá de gorra? Sí, siempre viene de gorra porque es como una característica de ella. Es más, te diría que no sé qué hay abajo de esa gorra. Tal vez sea como los monjes tibetanos que no tiene nada, o sea que está pelada. Y le cae el pelito desde la frente. No lo sé. Nada más feo cuando vas de gorra o de gorro a algún lugar que que te saquen la gorra. Ah, sí, es una falta de respeto, sí. Bueno, a la gorra con Emilia. En breve vamos a tener teorías conspiranoicas. En este caso vamos a hablar de Nodal y Casu. ¿Acaso lo ubico en la trapera? Sí. Ahora, ¿Nodal quién garopa es? No sé quién es Nodal. Bueno, se ve que hay una cuestión entre ellos dos. Nodal y Casu. No tengo mucha idea del tema, pero Emilia Novo va a venir con su gorrita y nos va a explicar todo lo que nosotros tenemos que saber. Chat de YouTube. Nadina Castaño. Bien, hola Nadina. Buen día. Buen día. Pero pará, tal vez sea la de cuenta regresiva esa. ¿A qué hora lo escribió? No se ve la hora, o sí. No, no, no. Esto es de otro programa. Ah, no, no, no. Tenés razón. ¿Viste? Nadina Castaño. Buen día, quiero participar del combo. Extraordinario. Vamos, Nadina. Fenómena. Dijo combo, no dijo de cuál, pero yo calculo que será del nuestro. Me imagino que sí, si no nos estamos robando un oyente de otro programa, pero bueno. Nadina Castaño. Nadina. Fenómena, Nadina. Pará, hay otro acá, mirá, justo. No cae con gorra, cae con visera. Ah. Agobernau se llama. Agobernau. Ah, pará, ¿será de los Agob? Para mí es Agob-Ernau, puede ser. Cae con visera. Si cae con visera, tiene que escuchar esto, escuchá. Claro, porque viste que la gorra es de la gorra, de los azules. Claro, tal cual, no es de los azules. Está bien. No, no, no relacionemos a Emilia con... Otro comentario. Sebastián Chayle. Yo quiero el combo de Puerto Hamburguesa. ¡Vamos, Sebastián! Están comentando, estamos leyendo en vivo, así que comenten lo que sea, lo que sea, que pongan ahora se lee. Mirá, vamos, Sebastián. Ah, no, esto es una avanzada tecnológica. Agob-Ernau, nadie conoce a Nodal, pusieron. Perdón, ¿acaso estamos en las oficinas de Tesla? ¿Se puede ver el chat en vivo de la cúpula? A ver, mostrame el chat en vivo. Mirá. Hay que ponerlo atrás, como... Pará, hay más abajo, ¿eh? Hay más. Sebastián dice, estoy lavando platos desde ayer. ¿Por qué? Y debe haber comido rico. ¿Cómo es el apellido? Ah, pará, pará. Ahí está. Ahora, Sebastián Chayle dice, yo quiero el combo de Puerto Hamburguesa, estoy lavando los platos de ayer. Claro, no quiere lavar más platos. Sebastián, querido, ya tenés triple chance de ganar para las hamburguesas de Puerto Hamburguesa que vamos a sortear mañana. Y buen día. ¡Uh, qué timón! Sebastián, querido, contanos cómo es tu rutina de mañana. Ojalá que hayas tenido una jornada sensacional. Seguramente la tengas y escuchás la cúpula. ¡Escuchá esto! ¡Qué lindo John Paul! Capaz que su rutina es lavar los platos a la mañana. Hay gente que lava los platos a la noche y gente que lava los platos a la mañana. ¡Qué garrón de rutina, por favor! ¡Escuchá, escuchá! Es una casualidad que no se haya caído el stream después de la cantidad de... Bueno, ya saben, un buen día para todos, para Nadina, para Sebastián Chayle, para Corradi, ¿era? Claudio Corradi, fenómeno. También para Ludmila que estaba escuchando y viéndonos en el stream. Todos forman parte de la familia de la cúpula, son nuestros. ¿Nos seguirá escuchando cómo era el nombre de la oyenta esta que nos trajo una torta? Eh, Cintia Leguizamón. ¿Nos seguirá escuchando, Cintia? Sí, ella es como Batman, es ahí. Cintia, si nos estás escuchando, mandanos un mensaje al 221-508-2447 o escribinos en el chat de YouTube para saber que estás ahí, que no nos abandonaste. Por favor, mirá. Es el momento justo. Tenemos tres pibes y se hace difícil en otro momento, nos dice Claudio. ¡Saludos! ¡Claudo! Fíjate que Claudio tuvo que abreviar saludos porque ya estaba por el siguiente polvo, entonces como que le costó escribir. Para. A ver, mostrame, es un fenómeno lo que pone Claudio, mirá. Es el momento justo, tenemos tres pibes y se hace difícil el otro momento. Ah, bueno, pero perdón. Claudio es un tipo que realmente le dio uso a la escopeta, ya tiene tres muchachos encima y le sigue dando, pero hay química ahí con la señora. Dando, dándole. Sí, muy bien. Para mí, tiene razón. Son, ¿viste? Toda esa gente que tiene hijos y dice, no, ¿en qué momento voy a tener intimidad con mi pareja? Y a la mañana cuando los pibes están ahí que no se quieren levantar para ir a la escuela, nada, ese es el momento. Fíjate además que seguramente los tres pibes estos ya deben ser hombres, seguramente, porque si lo dice así me imagino que ya es tan grande, que ya van a la facultad, que tal vez tienen más tiempo libre con la señora y disfrutan la vida. ¿Qué de eso se trata la vida? De disfrutar. Esto me gusta, a vos te va a gustar. A ver. Tenemos una pareja que nos está mirando. No me digas. Así que le podemos hacer este tipo de preguntas y otras. Flor Alonso dice... A ver, Flor. Acá la novia de Sebastián Chayle. ¡Ah, la mierda! La hamburguesa que sea para mí, que él lave los platos hoy, que hace tres días que los tiene ahí amontonados. ¡Ah, bueno! Es una denuncia fuertísima la de Flor Alonso. Por favor, se lo pido. Che, claro, en la convivencia se complica también los roles de quién lava los platos, quién cocina. Y el que cocina no lava. ¿Esa es la regla? Sí, para mí sí. Che, pero acá Flor le está... Capaz que no viven. No, bueno, tal vez no viven juntos. Pero digo, está lavando lento los platitos, Sebastián, porque si se queja Flor así... ¿Sabés qué? La triple chance es para Flor. Se la sacamos a Sebastián. Se la damos a Flor porque me la imagino una persona sufriente. Yo cocine, dice... ¡Ay, no, Flor! No, pará, pará, pará. No, no, no. O sea, cocinó Sebastián y también lava los platos. Tiene que lavar Flor. No, Florencia, perdón que te lo diga, pero yo en esta estoy del lado de Sebastián. Para mí es una falta de respeto a lo que haces con este muchacho. Vale oro este tipo. No lo sueltes, no lo dejes ir. ¿Por qué? ¿Porque cocina? ¡Claro! No, viejo. No, ¿cómo que no? Un tipo que cocina... Ah, si cocina una mujer está bien. Que cocine, listo. Si cocina un hombre vale oro, no lo dejes ir. No, no me tires el 2018 encima. No, yo digo que si el tipo cocina y lava, independientemente de si es hombre o mujer, es una persona valorable en nuestra sociedad. Sí, sí. Hay que agarrarse fuerte a ese tipo de personas. Porque después uno anda por la vida teniendo vínculos con gente mala, con gente tonta, con gente que no entiende y sufre. Mirá, Sebastián. Igual tardó tres días, Sebastián, en lavarlo. Bueno, cada uno a su tiempo. Cada uno a su tiempito. ¿Qué va a ser? Habría que indagar un poco más. Tremendo. Perdón. Hoy se almuerza lo reencalentado de anoche que cociné yo. Sebastián miente, dice Flor Alonso. Perdón, perdón que hago un parate. Cortame la música, Meli. Hay algo que no entiendo. Hay otra persona en producción. ¿Quién es ese ser humano que está ahí? Hay otro ser humano que de la nada Rodrigo desapareció y apareció otra cabeza de otra persona. Es extrañísimo lo que está pasando en este programa. Un saludo grande. Yo dije era Rodríguez que se puso una gorra, pero no. Es un fenómeno. Mandé un saludo al muchacho que está ahí atrás. ¿Pero qué está pidiendo un remis? ¿Qué está haciendo ahí atrás? ¿Está laburando con la compu? Bueno, un saludo grande. Subile la música, señores. Se viene Emilia Novo. Teorías conspiranoicas. Nogal y Casu. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros te lo explicamos acá, a la gorra con Emilia. Y mucho más. ¿En breve? En breve venimos. Pero en breve, en unos minutitos. Tres minutitos. Y ya estamos de regreso con la columna de Emilia. Un saludo a Sebastián y a Flor que nos contaron todo de su vida. Sí, fenómeno. Son nuestra pareja preferida de la cúpula. Ahí venimos, señores. Estamos en todas partes. En todas partes. La Unicuera. Mi perro tendiendo un semáforo, cruzó la calle en rojo. Vos no podés entender cuando te digo que no, que no. No me interesan tus platos, llévate luz. Yo estoy muy bien, tengo amigos. Ellos me cuidan, amigos. Ocúpate de vos, de vos. Mi perro tendiendo un semáforo, cruzó la calle en rojo. Vos no podés entender cuando te digo que no, que no. No me interesan tus platos, llévatelos. Yo soy muy bien, tengo amigos. Yo soy muy bien, tengo amigos. Yo soy muy bien, tengo amigos. Ellos me cuidan, amigos. Ocúpate de vos. La Unicuera. Un universo. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea Comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270. FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en Provincia. Que te banca. ¿Ese paquete de galletitas? Reciclables. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables. Pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino. Cada semana en la Sala Piazzolla. Con entrada libre y gratuita. Artistas emergentes y con trayectoria. Música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata. En Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Me puedo almorzar? ¿Tipo dos de la tarde? Pongo la una. Porque Gravedad Cero me encanta. Inelatini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llegan Marian y Fran. Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin. Todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo. Me clavo auriculares. Y sigo con la une caminando hasta casa. Con audiencia cósmica. Edu y Vic me copan. Me hacen reír muchísimos. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la une. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con la speedy beat. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la une. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé todos los destinos con gastronomía criolla que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Estás escuchando? 97 Une. Une. La señal. Transforma todo. La cúpula. Una nave para surcar la realidad. Sin prenderse fuego. Hola une, buen día. Mi nombre es Augusto. Pará, por favor. Párate de poner el mismo audio. Chucho, no vas a participar por la hamburguesa. Ya te lo dije mil veces. Por Dios. Tal vez te doy un poquito de carne yo fuera del... Pará, pará. Pero son unos desubicados todos. No puedo decir nada. Un poqueno seta. Una hamburguesita yo para vos. Una doble bacon. Bueno amigos. 32 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y entre idas y vueltas. Mates y risas. Tenemos que presentarla a ella. Un momento, diría yo, de los más tristes y angustiantes que ha pasado la cúpula como programa, ¿no? Desde que comenzamos. ¿Cuál? Emilia Novo vino sin gorra. ¡Ah! Buen día, Emilia. Yo venía a la gorra con Emilia, a la gorra con Emilia y cagaste. Tengo que decir algo. Tengo un justificativo para ello. A ver. Porque además venía bancando mucho tu teorización, titulación de mi columna. La verdad es que te venía bancando. Una titulación completamente arbitraria. Esto fue literalmente... No es una democracia. Claro, o sea, fue la dictadura de... Me chupo un huevo. Salí muy rápido de mi trabajo. Por eso estoy bastante acelerada. Entonces, la gorra quedó atrás. Pero la gorra está en mi trabajo. Ah. Así que está presente como alguien. Ah, listo, listo, listo. Pero estaba, estaba. Ahora, vos sos de esas personas que puede usar tipo llegar con gorra y sacarse la gorra y está... Y en la oficina no da. Yo me pongo una gorra y tengo que tenerla todo el día porque me la saco y me queda raro el pelo. Yo lo otro día estaba en una reunión y dije, che, esto es raro. O sea, es raro tener la gorra puesta. Como que no da. No da. Y me la saqué. Igual viste de que sos... Vos creo que formás parte de ese núcleo de personas. Que son pocos en este mundo. Que le queda bien la gorra. Ah, muchas gracias. Sí. Yo me pongo una gorra y parezco un jubilado. O sea, como que no queda conmigo. Yo tengo la teoría de que es el tipo de gorra y el corte de gorra. Y el tipo de cabeza. Yo hasta que... Tenés un cráneo para gorra. Y vos no tenés un cráneo... Se ve que no. Un buen cráneo. No, se ve que mi cráneo... No, yo tengo un cráneo en punta. Necesitamos a alguien que teorice sobre cráneos y que nos diga que es un cráneo hegemónico y que no. Sí, sí. Bueno, vos lo tenés. Bueno, está bien. No importa. Estás sin gorra, pero lo que importa es la info, no la gorra. Por supuesto. ¿Me podés decir qué? Porque hoy lo vendimos y no entendíamos un joraca. ¿A Casu la ubicamos? ¿A Casu la ubicamos y la queremos y la amamos? Ah, se la banca a Casu. Pero por supuesto. Hay que además defender nuestra industria nacional, chicos. Sí, por favor. Una de las... Reina del trap. Reina del trap. El trap medio tocaya mía, Julieta Emilia Casuchelli se llama. Ah, mirá vos. La señorita. Y nació en un lugar que nuestro territorio nacional es tan vasto y tan maravilloso que se llama Fraile Pintado en Jujuy. El límite de Jujuy y Bolivia. Tuiteado de Fraile Pintado Paraguay. ¿Es Paraguay eso o no? ¿Es Argentina? No, con el límite de Bolivia. No escuché, no escuché, no escuché. Dijiste Bolivia y me confundí. Jujuy otro país. Por eso. No, no es de Argentina, es Jujuy. Bien. Un abrazo a los hermanos latinoamericanos. Pablo. Bueno. A mí me importa algo, a mí siempre me gustó mucho Casu, no sé ustedes, pero la verdad es que como, la verdad su repertorio musical me gusta mucho, yo no sé si soy mucho del trap, pero ella personalmente a mí hay algo de los artistas como con Lali que me pasa que, no sé, macheo al toque, como que digo, che esta pía con esta, no voy a hablar de energías exactamente, pero como esta onda, este tipo de forma de socializar con la gente, con el chusmerío también, porque la Casu como que nunca se quiso meter mucho, en barco. Siempre fue una chabona como más de bajo perfil, incluso también fue de las más grandes, que no es tan grande ahora que yo pensaba que tenía unos años más, porque nacieron en el 93. Pensé que... Ah, ¿como yo? Ah, ¿como yo? Ah, ¿vos también? Un viejo, chico. Sí, claro. No, bueno, ya, la dedicación absoluta. No, no. Tienen tres años más que yo, chicos. Sí. Pero yo pensaba que la Casu era un poco más grande porque, a comparación de las que surgieron en ese momento, que fueron Nicky, Nicole, María Becerra, eran todas un poco más chicas, bastante más chicas todavía, porque todas son del 2000, entonces tienen como un par de años menos. Pero bueno, el asunto es que Casu se vio envuelta este año en uno de los quilombos más grandes y más mediáticos de la música hasta ese momento, porque estaba casado con el odioso y con el insoportable de Cristian Nodal. Ah, ok. Bien, ahí está. No lo queremos. Ya vimos la postura de Emilia en... Esto no es una democracia nuevamente. No, claro. A mí me parece un tipo desagradable, pero me parece un tipo desagradable desde antes de estar con Casu, quiero aclararlo. ¿Ellos estaban, estaban en pasado casados? Ellos estaban casados. Se casaron. Vamos a... A ver, quiero, quiero... Porque este sujeto, en realidad, se compromete con mucha gente, no se casa. Ah, la, 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 la. Ah, es de esos. Mi titulación es Separaciones del Tarado. Así que imagínense. Ok. Ok. Yo no lo querés. Harta. Harta, bueno. En mayo de 2021, Nodal anuncia su compromiso con Belinda. A Belinda la también la queremos mucho. La agravacamos a Belinda. Belinda ha formado mi estructura psíquica, más o menos. Por favor. Egoísta con Pitbull es un temazo. Ni Freud ni tu mamá. No, buenísimo. Ni Freud ni tu mamá. No Dal con Belinda. No Dal con Belinda. Pero para, antes de arrancar con el timeline, necesito saber, desde una mirada más erótica, ¿qué produce Nodal? ¿Es un tipo fachero? ¿Es un tipo que decís, bueno, tiene sentido que las mujeres deseen su cuerpo? Y ahora después lo vamos a ver en las fotos de su casamiento actual, porque tiene un casamiento actual. A mí no me parece. A mí me parece un enano feo. Pero bueno, qué sé yo. ¿Tenemos alguna foto de Nodal para buscar? Bien. Enano feo. Así lo calificó Emila. Se nota que no lo quiere mucho. Hay una teoría, que yo no la banco porque no vamos a generalizar tampoco tanto, que dice, porque cuando sucedió esto de Casu era como, y si, ¿cómo te vas a casar con un mexicano? Bueno, no, 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 perdón. Como que generaliza y dice como que todos los mexicanos son infieles. Hay algo de la cultura popular que yo comparto. Bueno, para este, peso pluma. Peso pluma. Bueno, pero se repite, se repite. Hay un par. Uy, Dios, qué miedo. Bueno, y hay una historia muy conocida sobre dos cantantes mexicanos también que les pasa exactamente lo mismo que le pasó a la señorita Casu, la pobrecita. Bueno, en 2021 Nodal anuncia su compromiso. Ahí le está Nodal. Ese es Nodal. A mí me parece que me lo puedo cruzar en el bondi. No sé si es un bondi que me parezca. Me hace acordar a Post Malone. Tiene como una onda de tatuajes y bigotito. No me genera absolutamente nada más que rechazo. No es feo igual para él. No, no, no me gusta. Feo no es. Tal vez no sea el personaje más hegemónico. Yo no banco los tatuajes en la cara. ¿Tiene un banderín arriba de la nariz? Sí. No, no. O sea, ¿cómo podés salir con una persona que tiene un banderín tatuado en la nariz? Muy bueno. Es mucho. No, la verdad es demasiado. Y yo quiero realmente, más allá de las discusiones sobre la hegemonía o no, de Casu, a mí me parece un minón. No, no, pero Casu es famosa. Que me mate así. Tiene presencia, o sea, tiene como... Chicos, ¿vieron estas piernas? No, no me voy a cosificar, pero por favor. Pero está bien, sí, sí, es una mujer muy linda, sí. Para mí tiene, más allá de la belleza, como cierta presencia. Es como acá estoy yo, ¿entendés? Y esa actitud es llamativa. Es que además te das cuenta. A mí esa sensación es muy argentina. A mí eso me gusta un montón de Casu. Y incluso ya habiendo hecho muchas producciones en el exterior y habiendo estado con este tipo, más allá de todo, produjo con un montón de gente, siempre mantuvo una impronta muy personal y muy nacional. A mí eso siempre me gustó mucho. Claro. Bien, nos quedamos en mayo de 2021 cuando este sujeto se compromete con Belinda. Ya, a fines de ese año, se habían separado. Ah. Perdón, ¿se comprometió en el 2021 y a fin de año se separó? Sí. Ok. Así. ¿Ahí trascendieron motivos? No sé. La verdad, bastante pacífico para lo que venían siendo, porque hay separaciones anteriores del chabón. Pero Belinda, con mucha altura, la verdad, como que, no, nos separábamos, nos conocimos, nos queríamos, esto fue muy intenso. Y quedó. Chau. Listo. Otra página. A principios, en realidad a fines de ese año y a principios de 2022, ya se empezaba a sospechar que este sujeto había comprado, misteriosamente, un terreno en Argentina. Ah. O sea, todavía no separado de Belinda, en realidad. Claro. Porque hasta que efectivamente, o sea, dijeron oficialmente, publicaron en todos lados que se habían separado, ya había rumores de que él ya estaba con otra. Ok. Esa otra, nuestra querida Casu. Ah, bien. O sea, el amor entre Casu y Nodal ya arranca con un overlapping con Belinda. Sí, clandestino. Que ahí yo creo que la podemos criticar un poquitito a ella. Bueno, bueno. Yo no lo haré, yo no lo haré. No. Pero. El que tenía el compromiso era él. De ahí se agarraron un poco para decir, che, mirá dónde venís a meter la pata vos también. Bueno, bueno, bueno. Pero... A ver. Bien. A ver. A finales y principios de 2023, arrancan ellos a hacer pública la relación. Pasa todo 2022, no se sabe muy bien que sí, que no, que sí, que no, que es todo el terreno, que bla, bla, bla. El problema es que a principios de 2023, esto es febrero, caso en abril que tenemos un video, anuncia su embarazo. ¿Embarazo? Claro. Es mucho. A ver, tenemos ese video para repasar. Che, a ver, esto es tremendo. Esto fue en 2023. Cada vez se vuelve más original la manera de revelar los géneros biológicos de los niños y ahora de embarazos. La voz es terrible. Es la voz de Loquendo. ...candió a todos con su barriguita en el Super Bowl. Barriguita. Barriguita. ...quien dejó a todos con la boca abierta, con su pancita de gestación, durante su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires. Me acuerdo de ese momento. Reina. La cantante entró... Reina. Ah, ella hizo también como un show de esa pancita. Sí, es un anuncio regla. Para, eso fue febrero de 2023 y ahí ya tiene bastante pancita. Eso es abril. Abril. Abril de 2023. Ah, está bien. Ya estaba embarazadita. Y en febrero habían oficializado. Sí. Pero marzo, abril. Pero esa pancita no es de dos meses. Es que, en realidad, cuando empezás a pensar en el tipo, en realidad, no dan los números. No dan los números. No dan los números. Claro. Nunca. Nunca dan. Y vos decís, no puede ser. ¿Qué hace este tipo? O sea, no puede dejar el pito quieto. Perdón, pero... Igual es cierto que en el mundo de la fama y de estas superestrellas, medio que no hay tiempo para que se maduren las cosas. ¿Viste que es todo como muy intenso? Sí. Se comprometen, se casan, tienen hijos. Es como todo muy veloz. ¿Pero qué onda? Están muy aburridos. ¿Cuál es el punto? Para mí, yo tengo una teoría. A ver. Para mí oficializaron cuando se enteraron que estaba embarazada. Ah, puede ser. Puede ser. Es muy evangelista eso igual. Sí. Y, pero, por los tiempos parece ser, como dijeron, bueno. Sí, podría ser. Ya está, estoy embarazada, vamos a tener un pibe. Hasta ahí todo bien. Hasta acá todo bien. Pancita, barriguita, embarazo, tremendo. Pensemos que estamos hablando de abril del año pasado. No pasó tanto tiempo. No, no, nada pasó. No, claro. Ella fue mamá más o menos, no sé si tiene ese año, por ahí. No, antes. No, en septiembre. En septiembre ella era madre. Del 2023. Del 2023. Pero nosotros estamos en 2024. Y en el 2024 pasaron un montón de otras cosas. Ahora cumple un añito la criatura. Inti. Inti. La niñita. Inti. Hay una nueva persona. Hay una tercera pata en toda esta cuestión. ¿Quién? Y el problema es que aparece en escena Ángela Aguilar. ¿Quién es Ángela Aguilar? Se preguntarán. Ángela Aguilar Álvarez es hija de un productor muy conocido en Estados Unidos y en México. Un mexicano así, bastante pesutti. Que ahora les voy a contar un poco más por qué es tan pesutti. Y ella es nacidita en el 2003. Bien. A mí siempre me gusta... Tiene 20 años. Tiene 20 años. Pero a mí me gusta siempre analizar cómo los varones de repente van bajando de edad. Ah, no, claro. De Berinda a Casu. Hay como 10 años de diferencia entre las... 15. Y sí. 15 años de diferencia entre las tres. Es la impunidad del varón de poder cambiar el motor del auto a uno más nuevo. Para, para. No, no. Perdón, perdón. Lo digo... Muchos lo toman así. Yo no digo que lo que estoy diciendo estoy de acuerdo. Para mí no está bien. A mí me parece que hablar de mujeres comparado con motores de auto a la autora... Muchos lo comparan... He conocido a muchos. Eh, pero perdón. Yo digo, repito lo mismo. Yo no lo creo. Pero hay muchos hombres que lo toman de esa manera. Que estar con una piba más pendeja es como renovar el auto. Y es un garrón que ocurra eso. Yo conozco a algunos que tienen algún problemita con sus autos igual. Es medio fálico, medio tipo... Bueno, sí, sí. Ni hablar. Yo creería que podrían meter un pito en su auto tranquilamente. Le caño escape. Le caño escape. Yo estoy muy segura de que eso podría suceder. Bueno, a principios de este año ya se empiezan a rumorear. Se empiezan... Vieron que con los famosos sucede mucho esto de que eliminan las fotos. O que de repente empiezan a subir menos. O empiezan a pasar cosas raras. Ellos igual tiran una fotito juntos. Así como para... Que los rumores sigan... Dejen de pasar un poco porque la radio, Twitter estaban insoportables. Eran insoportables. El problema es que en mayo Nodal anuncia oficialmente la separación con Kazoo. Él la anuncia primero. ¿En mayo de este año? En mayo de este año. Con una criaturita de seis meses. O sea, en septiembre... Ella puérpera. Claro. En septiembre nació el nele y en mayo se separaron. Sí. Ella puérpera. Totalmente puérpera. Que para mí, digo, lo hemos discutido en algún momento. Separarse no es el problema. Uno se separa. Uno tiene proyectos distintos. Lo que sea. El problema es la prolijidad. Y los tiempos. Voy a insistir mucho. Y además también en pensar en que ellos son figuras públicas. El nivel de exposición que maneja esta gente, nosotros no lo podemos ni siquiera entender. Entonces es como, es la madre de tu hija. No seas un tarado. No seas un tarado. Ahora, esta chica Aguilar, ¿cómo era el nombre? Aguilar, sí. Ángela Aguilar. Esta chica Ángela Aguilar, en ese momento, entre la hija de Casu y la separación próxima, ¿qué rol ocupaba? ¿Era amiga? ¿Era confidente? Bueno, hay un concepto de Twitter muy hermoso que para mí aplica a casi todos los chusmeridos, que es fan de su relación. No, por favor. Odio esa frase. Esa frase es destructiva. Fan de su relación va a destruir dos millones de matrimonios. Ay, chicos, fan de su relación. ¡Ay, me encantan! Bueno, Ángela Aguilar, supuestamente, medio amiquis de los dos, publicaba fotitos, qué sé yo, comentarios. Chicos, los amo, no sé qué, no sé cómo hablan los mexicanos, perdón. Chicos, los amo. No, 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 me acerqué muy mal. Lo intentaste igual. Mirá la gente del chat del stream. ¿Quién verga es Cristian Noval? Me gusta que nos sumemos a esta campaña de quién es este tipo. ¿Quién concha es? Bueno, lo está contando Emilia. Bien, el asunto es, Ángela Aguilar se presenta a partir de las tres semanas después de separados, la relación con ellos en Instagram. O sea, todo el mundo se entera que ellos están saliendo tres semanas después de que él haya anunciado la separación con Carlos. No es una hija de puteza absoluta. Tres semanas. Tres. Cristian Nodal es cantante. Es cantante. Podemos escuchar, Meli, ¿podemos buscar un Cristian Nodal más o menos para ver qué hace el tipo? Estoy indignada. ¿Y Aguilar también es cantante? Son los tres artistas. Me cago. Busquemos primero a Cristian Nodal para ver más o menos qué hace el tipo. De última lo pisamos para hacer el copyright. Bueno, igual a esta altura el copyright. Pero para ver lo que hace el tipo. Y después escuchemos a Aguilar a ver qué hace la niña. A ver. Chicos, estoy indignada. Esto es Nodal. Bolero. Ah, es bolero mexicano. Es como el otro forro de peso pluma. No, bueno, bueno, como forro. A ver. Ah, pero me gusta esto. Lo suena bien, ¿eh? Yo como artista. Yo no separo a la persona del artista en este caso, no. Che, me gusta esto. Lo odio ya. Pero es un lindo bolero. Se escucha lindo. Prefiero esto que es el tumbado mexicano que hace peso pluma. Esto es una música romántica. Y este es el que... Qué linda voz tiene. Se lo valora mucho en México. ¿Es querido? Es querido porque además retoma un poco la tradición. Claro, claro. Una cuestión del folclore. Él la retoma. ¿Es verdad? No. Bueno, no quita que sea un sorete. Perdón. No, bueno, no. Ni hablar. Ni disculpas. No, no, no pedíamos perdón. Que pida perdón él. Que se arrodille. Sí. Bueno. Volviendo. Y siguiendo escuchando a Nodal de fondo. Sí, dejémoslo bajito que me gusta. Así sos. Así sos. Él es amigo de Nodal. Fraternizando con el enemigo. Pero vos te das cuenta. Bueno, pongamos caso entonces. No puede ser. Bien. Lo importante acá en realidad tiene que ver con las fechas. Como decíamos recién, son tres semanas después. El problema es que tres meses después ellos se casan. No, no lo puedo creer. Hijo de la mierda. ¿Aguilar y Nodal se casaron? Sí. Se casan. Tenemos fotos también. Tan rápido. Es un hijo de la mierda. Es Nodal. Es Nodal. El niño del Nodal. Ahí los tenés. ¿Ese es el casamiento? Ese es el casamiento. Ay, los odio. Chicos, quiero que miren arriba al padre de la sujeta, que a mí me da mucho miedo. Porque es productor mexicano. Muy pegado. Muy, muy pegado. Barba candado. Le hizo firmar, ni lento ni perezoso, un contrato a Nodal. De que si la cagaba a su hija, la tenía que indemnizar. Claro, totalmente. Y fue como, y sí, rey. Sí, rey, con el historial que tiene, claramente. Igual está muy feo ahí Nodal. Está como venido a menos. Él es feo. Nunca estuvo lindo, disculpame. Él es feo y ella es una bonita chica, pero tiene 20 años. ¿Y él cuántos tiene? 32 creo que tiene. Ah, mi edad. Chicos, no, paren. Mirá vos. Estoy indignada. Ahora, ¿el tipo realmente hizo lo que se le cantó a las pelotas y ha recibido la condena social? Qué sé yo. Para mí en esas cosas y en momentos de redes es bastante confuso eso. Porque ahí, viste, como equipo y equipo. Siento que los argentinos la salimos a bancar a Casu a morir. Pero yo he escuchado mucho, mucho, mucho mexicano que la ha salido a bancar a él. No, ¿sabés qué? A mí, yo no tengo problema que se caguen, que cambien de pareja. Pero para mí es como un asunto personal con el género cuando te cagan embarazada o te dejan cuando acabas de parir hace meses. Es como una etapa tan vulnerable que yo digo, son dos añitos de respeto, por favor, después si querés. Un cachito te pido, un cachito. O sea, esos nueve meses de embarazo y mínimo un año después, no hay que hacer nada más que estar disponible para servir a la mujer. Bueno, bueno, está bien. Pero además, yo igual coincido plenamente, pero además sucedió que ellos se separan, ellos vivían en Buenos Aires, en este terrenito que se había comprado cuando todavía estaba con Belinda. Claro, un terrenito. Terrenito debe ser una mansión. Claro, yo pienso, claro, un pasto en Sicardi, no, era terrible. Un terrible terreno. Que no importa que Indy y que Casu vivan dignamente. Obvio, obvio. Igual, con la fortuna que debe tener ella, deben vivir tranquilamente. Sí, no, no lo necesitamos. Pero que él pague todo, todo, o sea, cada centavo. Más allá de eso, cuando ellos se separan, él se va de gira. Él se va de gira y dicen, hay fotos igual también, dicen que se va de gira con la otra. Sí, claro. Sí, seguro. O sea, está Casu embarazada con una bebé de meses y el pelotudo anda en yates, además publicándolo todo en Instagram. Sí, sí, obvio. Mientras la otra está, que estimo que bastante deprimida porque, sí, porque claramente te dejó el padre de tu hijo en el medio de este quilombo, se vuelve a juntar con una mina y después te enterás que se casa. Y vos recién pariste. Ahora, para, quiero recordar, Casu y Nodal se casaron o solo se comprometieron? Porque él se compromete. Acá la que zafó fue Belinda, chicos. Belinda zafó, buena campeón. Sí, pero acá eso la recagaron porque no hay ningún ancla legal para la manutención y para el paso. Sí, el hijo. El hijo. ¿Con el hijo ya puede...? Con el hijo, sí. O sea, no tenés anclas legales si no te casaste ni tuviste pibes. Si el otro es responsable del pibe, sí. Bien, bien, bien. Ahí vemos a los sujetos muy felices. Todo esto, además se publicó. Yo me acuerdo que lo veía y decía, qué fuerza de voluntad Casu, o qué psiquis estable, porque después ella publicaba cosas muy tipo, a mí no me importa, a mí me importa el bienestar de mi hija, ustedes tranqui, yo estoy acá en mi casa. Mi reina. Haciendo el duelo, haciendo música, tranca. Pobre Casu en Fa. Ah, buenísimo la presentación de Casu. Tenemos un cachito de Casu en Fa. Qué loco esta piba, cómo ha tenido que... Yo recuerdo en su momento que también un poco la bardeaban cuando estaba de moda el trap y los Dukis y los Kea de la vida. Era como una de las únicas chicas que trapeaban y... Es que trapeaban, che, que trapeaban... Fue horrible lo que dije. Que hacían trap y medio que no se la valoraba, ¿no? Yo siento que no se la ha puesto como... Sí, para mí sí se la valoraba, lo que sí siempre tuvo una figura un poco polémica en relación al resto de los varones. Siento que siempre se... No sé cómo decirlo. Es bastante masculinizada tradicionalmente, pensándolo. Porque si te fijas en María Becerra o en Nicky Nicolo, la siento más comparada, por ejemplo, con Anati Peluso que con el resto de las pibas. Sí, es cierto. Como que tiene como una impronta, una forma de hacer música, una forma de estar en el escenario, incluso también de producir y de escribir sus letras, que es distinta al resto de las pibas que las siento más comerciales. Entonces, ellas, obviamente, que hagan lo que quieran, pero Emilia Mernes y Casu siento que están en un abismo de diferencia. Claro, sí. Y hay algo que, bueno, que a mí me... lo vamos a ver ahora en un cortito. Cuando ella va a FA, como decía mi novio, que es el que está comentando todo esto, el fan número uno del programa... Ah, ¿Ago Bernau es tu marido? Es mi sujeto. No, un saludo grande, que hoy comentó temprano en el chat, un fenómeno. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pronuncia su nombre de YouTube? Eso hay que preguntarle a él. Caso en FA. Porque es Agob Ernau o Ago Bernau, o Ago Bernar. Por eso es un gobernado mío. Bueno, puede ser. Che, es un fenómeno, un saludo grande. En FA, bien. Volviendo. Ella vuelve a reaparecer muchísimos meses después porque piensen que nosotros estamos hablando del principio de este año. Pasaron un montón de meses y un montón de polémica de dónde está Casu, dónde está Casu, qué está haciendo. Ella publicando historias muy chiquitas, en general siempre sobre la hija, o por ahí produciendo alguna que otra cosita, pero muy, muy poco. Porque además tuvieron que viajar un montón de veces porque tienen Estados Unidos, México, Buenos Aires. Bueno, un re quilombo, pobre mina. La verdad es que está bien, todo lo hacen en chat. Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, pero igual. Esos son los privilegios, obviamente. Pero ella reaparece, decide, que me parece muy acertado, decide reaparecer en FA, en el ciclo de Meax Urtiberea. Primero que dice un montón de cosas en relación a las redes sociales, dice que suspendió las redes, que a ella le daba mucha ansiedad, que le generaba como, que los comentarios horribles que hacía la gente todo el tiempo eran horribles, que no tenía sentido, que la estaba haciendo muy mal a ella y que decidió eliminar directamente las redes y dejarlas abiertas, pero como que, bueno, no verlas más. También por, ella decía, yo sé que mi hija es chiquita, pero que de todas formas no quiero que esté expuesta a eso. Y está muy bien. No tengo ganas de, que además me da bronca porque nuestro rol siempre es cuidar al resto. Ay, sí. Y el otro le chupa un huevo. Un huevo. Un huevo. El otro anda publicando fotos con su nueva familia, con, se dice que Ángela está embarazada, no está confirmado. Uy, la puta madre, este tipo es un picaflor, está dejando semillita en todos lados. Se dice que la dejó preñada. Preñada, dice que era un golden retriever. Y es que sí. Igual sí, sí, sí. No puede ser, no puede ser. Dale, una te pido, una. No, no, no mucha. Él es un hijo de puta con todas las letras. Tenemos un cachito ahí de faque, por suerte, además, aprovecha para tirarle un palito, que a mí eso también me parece que está bueno. Hácelo. Hácelo, tranqui. A ver. Ah, desde el, esto es una foto igual, no es video. A ver. Uy, no es muy triste. No. ¿Esto ha sido decidido? Ay, no me destruye, chicos, voy a llorar. No lo puedo creer. Ella es un amorcito, o sea, no, no lo puedo creer. Primero que la canción es un temazo clásico de la cumbia. Y muy, muy elegido con un... Totalmente elegido. Para dar un mensaje. Totalmente elegido. Además le tira un palo, pero es un palo re amable. Sí, sí, sí. Es un palo amable. Es como, ¿sabés qué suerte? Te deseo mucha suerte. Es como, flaca, una katana, matalo, boluda. Como yo pensaba y decía, no, ni en pedo, ni en pedo. Y el estribillo dice, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. No, 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 no. Y ella está sufriendo. Estoy triste. No, no, es muy triste. A mí me deja muy, me pone muy contenta, en realidad, el nivel de templanza que maneja ella. Sí. Y me pone muy orgullosa también, porque digo, loco, si ella está mostrando esto como artista a otra gente, es como, bueno, siempre son un ejemplo los artistas a seguir queramos o no, y es como que de alguna manera representa esto. O sea, no es, no cayó en el rol de, que para mí tiene todo el derecho de hacerlo, de mujer vengativa cortapija, sino que al contrario, estaba bueno. Nada, suerte, rey. Vaya, afán de caso. La elección del tema claramente no es casualidad y la pone a ella. La tenía que tirar, la tenía que tirar. Bueno, Emi, después de esta pelotudes, nos quedan pocos minutos. ¿Hay algo más en el tintero? ¿Algún dato importante que tengamos que saber sobre esta relación? Ahora está él por la vida y ella sufriendo, básicamente. O criato al niño. No, no, no. Bueno, igual también no quiero reducirla a eso, porque ella está, era lo que hablaba hace mucho que no sacó un disco, pero está en vistas de. Bien, me gusta. Sigue como haciendo cosas y sigue publicando cosas nuevas, que a mí eso también me parece importante, que no tiene nada que ver con esto, no cae como en el chumerío, no cae, porque además la deben haber llamado. Sí, de todos lados. De México, de Argentina, de Estados Unidos. De LAM, ¿sabés qué? Pero seguro, además, seguro. Pero me gusta que no haya caído como un poco en ese rol y que esté en esto, apareciendo de a poquito. Bien. Repareciendo como paulatinamente. Y decir como, che, me hicieron mierda y tengo mis tiempos. Está bien. Fenómeno, fenómeno. Me gusta, me gusta conocer un poco sobre esto. La historia de la caca loca de Nodal y de nuestra querida Kasu. Gracias, Emi, por este repaso extraordinario. Puedo meterme a Twitter más tranquilo, sabiendo de que voy a entender las referencias. Ahora vas a entender los hilos, además hay unos hilos. Sí, por eso. Unos hilos. Los hilos extraordinarios. Yo a partir de hoy, fan de Kasu, no estaba enterada de todo esto. Sos casuista. No, no curtía la onda. A partir de hoy, fan de Kasu. Bien. ¿Y a Nodal? No. Muerte. Ni la hora. Ni la hora. Fija de Nodal a la vida. Iba a venir a la cúpula, pero le acabamos de dar de baja la invitación. No, tiene la entrada vetada. Por favor. Bueno, gracias, Emi, de verdad. Gracias por venir. A ustedes. Nos vamos a despedir. Mañana, que es viernes, ya saben, sorteamos el combo de Puerto Hamburguesa y tenemos una jornada sensacional de viernes en donde se bailará, se beberá y se disfrutará. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a seguir el día. Hola, UNE. Buen día. Mi nombre es Augusto. No, basta, 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 basta. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana. Gracias, Flor. Gracias, Lau. Gracias a toda la banda que está del otro lado. Nos vemos mañana viernes. Chau, chau. 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 Chau.